Señora Moreno, insisto en aprovechar parte de este turno en reconocer la labor, la capacidad de gestión, la responsabilidad y el rigor de los directivos de cada centro educativo de la región de Murcia, que en una época compleja han sabido administrar y, además, con éxito, y han hecho sostenibles los recursos de esos centros. Nosotros, efectivamente, como decía, a 31 de 12 de 2012 no había seis, he equivocado, había 16 millones de euros en las cuentas de centros públicos de la región de Murcia. Eso quiere decir que no había problema en algunos centros. Por supuesto, habría problema. Que eran muchos, como usted insiste, pues no sé lo que son muchos, son de 600 centros, ni siquiera la mitad tienen problemas en esa época. Pero reconocemos el esfuerzo y reconocemos el incumplimiento. Y entiéndame lo que le digo, han gestionado muy bien y algunos extraordinariamente bien, porque por eso había esa liquidez, esos importes en esas cuentas de los centros educativos. Y otros tenían problemas. ¿Por qué? Pues cada uno de ellos por una situación distinta y, a veces, situaciones extraordinarias y eventuales que pueden surgir en cada centro. Por eso, hemos dado especial importancia al cumplimiento del plan de pagos. Por eso, estamos al 80% en las transferencias pactadas para este año. Y nuestra intención y nuestra insistencia va a continuar en esa senda, llegar a final de año habiendo asumido el 100% de los pagos. Eso ha mejorado, señora Moreno. El año pasado la situación era distinta y peor. El anterior, aún más distinta y bastante peor. La tendencia es mejorable. Perdón, la tendencia de mejoría. Y eso debe alentar el trabajo que hacemos. Y debe también hacer que no olvidemos, insisto, la buena gestión que han realizado en esos centros educativos. Y que hay problemas, y los tenemos identificados, y los atendemos, y los atendemos. Pero para tener una visión completa de la situación hay que dar todos los datos. Los de los diez años, los de los dos últimos, los del año que viene, etcétera. Inversiones. Inversiones. También es cierto parte de lo que usted dice en cuanto a que a veces se repiten los mismos epígrafos en varias inversiones. Unas veces eso obedece a que las inversiones son plurianuales. Y en varios años se afronta la inversión. Por eso aparecen en los presupuestos de esos varios años. Y en otras ocasiones acontecen eventualidades que hacen que una inversión se tenga que retrasar. Pero ese dinero se destina a otra inversión. También de centros educativos que requieren de mejoras, de actuaciones, de remodelación. Y al final, los compromisos en ese capítulo para inversiones se mantienen para inversiones en centros educativos de la región. Insisto, esa es la explicación más completa y, por tanto, más real de la distribución de recursos en esos capítulos. Igual que cuando… Hoy estamos hablando aquí de presupuestos regionales, de presupuestos autonómicos, del compromiso de recursos regionales a los objetivos. Y en ese sentido le digo que la aportación para becas aumenta y murcia del dinero de los murcianos y de los recursos propios destinamos más dinero. Y eso es así y usted lo sabe. Por tanto, el esfuerzo que hacemos los murcianos es mayor de cara al próximo año. No hable de recortes, hable de reorganización, de priorización, de sostenibilidad, de gestión. Porque somos capaces de presentar hoy unos presupuestos como estos y, además, estamos dispuestos a cumplirlos. Y, señora Clavero, rápidamente, mire, yo no baso nunca los debates parlamentarios en titulares de prensa. Creo que esta es una oportunidad que se pierde si empobrecemos el debate parlamentario y lo reducimos a una guerra de titulares. Con todos mis respetos, pero creo que el parlamentarismo es algo con muchas mayores posibilidades de dialéctica como para reducirlo a un titular de prensa. Si ese es su argumento, insisto, lo respeto. No es una quimera respetarlo. Lo respeto, la escucho, no coincido. Pero, en ese sentido, creo que pagar la deuda nunca es una gracia, sino un compromiso. Pero ¿qué nos distingue de otros? Que nosotros cumplimos los compromisos y otros deben ochenta, ochocientos millones de euros por no cumplir esos compromisos. Eso también nos distingue. Y, señor Pujante, para intentar ser rápido y facilitar, agradecerle que haya estado aquí hasta el final de esta comparecencia, porque entiendo el esfuerzo que hace. Y yo voy a ser extraordinariamente breve. Nos ha adelantado un poco la intervención que va a hacer esta tarde, abriendo ese debate sobre el modelo de financiación. Que yo, en aras de esa brevedad y de…, para que pueda atender las necesidades de su estómago, no voy a continuar. Pero sí digo que es más una intervención propia de esta tarde con el vicepresidente del Gobierno que hablar hoy, esta mañana, del modelo de financiación. En el cual, pues yo también coincido que es un modelo que hoy perjudica a la región de Murcia. Y por eso tenemos un presidente que ha luchado, reivindicado y ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforma de ese sistema de financiación. En aras para que sea más equitativo, justo y solidario con la región de Murcia. Y, en cuanto a la propuesta de interino, la espero con el máximo interés. De verdad, con el máximo interés. El sistema actual tiene dos ejes, mérito y capacidad. Dos ejes en los que coincidimos. ¿Se puede mejorar? Escucho sus propuestas. Ojalá nos ayuden a seguir avanzando en esa mejora sobre esos dos ejes. Y al Grupo Popular, pues, insistir en mi agradecimiento. Nuestro compromiso y el de todo este equipo para no defraudar, como decía antes, las bases que sustentan a este Gobierno y que el Grupo representa. Y seguir impulsando cada día, si cabe, con más ilusión y con más arrojo, los cambios que esta sociedad necesita y que espera de nosotros. A todos, muchas gracias por su trabajo, por su atención, por sus aportaciones y por sus críticas. Porque la diferencia también muchas veces es positiva y nos enriquece. Gracias.